Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Hoy, en el día número 98 de los primeros 100 días de gobierno, nuestro alcalde Juan Carlos Muñoz, se hace entrega de la infraestructura, se hace entrega oficial de la infraestructura de la estación de integración norte en el sector Bellavista. Esto hace parte fundamental y pieza fundamental de todo el andamiaje del sistema estratégico de transporte público para la ciudad de Popayán. Hace parte importante. Hoy se entrega esta importante obra. En cuanto a la implementación, gerente, ¿cuál es el porcentaje que está ya listo? ¿Qué se puede esperar de la flota de buses también? ¿Qué se habla del plan de movilidad? Bueno, estamos en la fase de implementación. Vamos hasta el mes de julio. Queremos tener el cierre operacional de las 20 rutas que se diseñaron. Tenemos que tener 12 rutas totalmente en funcionamiento. Eso hace parte. Hoy estamos queriendo cerrar el diseño operacional, cerrando el cierre financiero, transformando el tema del fondo de estallación tarifaria. Hay que crearlo con el Consejo Municipal de Popayán. Tenemos que revisar cómo lo vamos a fondear. Pero es importantísimo. Todo ese tema hace parte de la implementación. Hoy estamos trabajando con las cuatro empresas de transporte público de aquí en la ciudad de Popayán, Transcovenza, Tres Libertad Sufresor y Trastambo, para poder llegar a ese cierre, a ese cierre financiero que todos necesitamos. Esa hace parte de la implementación. Como ustedes bien lo saben, en el mes de diciembre se adjudicó el paquete tecnológico por 13.500, o sea, algo más de millones de pesos. Esos son los equipos que van a llegar aquí a la ciudad de Popayán y van a ser instalados en los 305 colectivos que hoy se les está haciendo de caracterización a los mismos. Entre esa caracterización, gerente, ¿se tiene listo ya la flota que va a ser una sustitución de los buses actuales que hay o qué van a hacer las empresas? A ver, con el DNP y con el Ministerio de Transporte se ha venido trabajando de manera incansable, haciendo unos estudios importantes para la conformación del nuevo COMPES. Ese nuevo COMPES es el que nos ha dicho el DNP que lo tenemos que construir conjuntamente con ellos para poder adquirir la nueva flota de buses que va a llegar aquí a la ciudad de Popayán. ¿Cuándo? Cuando se raíque el COMPES, que el COMPES sea revisado y autorizado por el DNP y Metro Transportes. Y una vez ahí ya podemos revisar las cosas.